Hace unos días me invitaron a un torneo de Arena Breakout Infinite, en el cual me iba a enfrentar a otros creadores de contenido para conseguir el mayor loot posible en un plazo de dos días. Primer león que me toca, chat. Evidentemente, todo el mundo lo iba a hacer en squad, pero yo como soy masoca decidí hacerlo en solitario. A lo largo de esta semana vais a tener un vídeo cada día de lo que ha sido este torneo para mí. Bienvenidos a FESBAC contra el mundo. No está mal el spawn. No está mal. No me desagrada. Básicamente. El boss, chat. Vale, tenemos boss. Recuerda, tengo buena posi. Ahora. Los ítems súper pesados y que no valen demasiado. No está mal. ¿Se puede? ¿Venir? Ah, ¿León? ¡Oh! ¡Leoncito! Reseteamos de una, ¿eh, chat? El problema es que tengo el boss ahí. Y me gustaría lootear a la sala abajo. Tenemos gente fuera. Vale. No vamos a poder huir. Tendremos que pegarnos, chat. Hay bastante gente. Creo que es 64. Vale. Tenemos que jugar muy safe. No vamos a jugar. Quedan dos más mínimo Puede que no Fall ¿Qué pensáis? ¿Que por qué está aquí Traeza no me voy a poner a insultarlo? Por supuesto que sí Voy a poner a él Y ya está. No lo he visto. ¡Ahhh! ¡Qué duro! ¡Qué duro, tío! ¡Qué lástima! Bastante avaricia por tu parte. En un torneo que va literalmente de extraer dinero. Dice. Mucha avaricia por tu parte, amigo. Es un torneo que va de extraer loot. ¿Y vas a buscar más loot? ¡Fuck, gente! ¡Fuck! Un millón y pico perdidos. Podría haberlo jugado mejor igual. Ahí debería haber baqueado atrás. Ponerme donde el muro. Lo podría haber jugado mejor. Termines a raid. Sí, puede ser. Más o menos. Más o menos. Y tiré una buena granada. Sí, me tuve que reposicionar. No, no cuenta si muero. No cuenta si muero. Nevermind. Otra partida. ¡Vámonos, chat! ¡Qué mierda de pao! Va a pensar que le ha matado el escape. Cuando mire el nombre sabrá que no. Pero alguien ha entrado por aquí ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tienen mi respeto. Lo jugaron bien porque pichearon. Lo han jugado bien. Me ha flanqueado dos por arriba y el otro por abajo. Lo que pasa es que estaba bien preparado. Es termiquero. Es termiquero, chat. Creo que he matado a una ahí, creo. Tengo que lutear más curas. ¿Lo habéis visto, no? ¡Vámonos! 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 Sí, yo creo que sí La térmica se la han metido en el culo Sí, se han cagado En cuanto han visto que disparaba bien y me movía bien Se han cagado y se han metido la térmica en el culo Y tanto Y tanto que se la ha metido en el culo Y tanto que se la ha metido en el culo La rata Pues buenos mochotes les he pegado a estos ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto chat? ¿Me veis? Vale, creo que está volviendo Chat, tengo que extraer ya Quería hacer algo más este torneo Pero internet no me va a dejar chat O sea que la vida es dura La vida es dura Justo esto lo hablaba el otro día con Bax, tío El tema de los problemas de internet Justo hablaba He escuchado un arma Esto no me lo puedo creer, tío PlayerScap se llama Bueno, va, me ha molado tu nombre Bueno, ¿cómo me están pegando tal campeada? Qué barbaridad, tío Te falta lootear a uno Sí, pero no voy a lootear al de fuera No me jodas, loco Un mío Ok ¿Echo qué es? ¿Echo qué es? Qué matanza Qué matanza Hasta petándome internet ¿Queréis que lo intentemos ahora? Va, voy a intentarlo, ¿vale? Os voy a ir narrando todo lo que hago ¿Vale? Para que de esa forma Os hagáis un poco una idea Lo primero que hago es Pushear directamente el respawn E intentar mirar el respawn de ahí Detrás de estas rocas Hay un respawn Por lo que es probable De que los pilles rotando O que te pillen a ti Puede no salir a alguien O puede que sean ratillas Y estén por ahí aún Bueno, quédate vivo Así que pusheamos directamente Lo que quiero es llegar a Beach Villa Por lo que el camino rápido es este No es el mejor Porque te pueden pillar en medio de la playa Tenemos tiros en Beach Villa Sabemos que el spawn De la otra parte del mapa Ha llegado ya ¿Por qué? Porque estamos escuchando los tiros En el edificio principal Del edificio del este ¿Ok? Entonces es probable Que hayan entrado por ahí Cuidado siempre con la montañita esa Ya habéis visto múltiples partidas Que campean mucho ahí Compruebo el Pine Killer Sigo teniendo Pine Killer activado Y aquí siempre intento limpiar un poquete Si esas dos puertas están cerradas Confirma mi teoría De que han entrado por el otro lado Además este escape está vivo Por lo que voy a intentar no matarlo Para no llamar la atención Así Está justo detrás del pilar No le puedo dar Matamos a ese Putada Me ha pillado detrás del pilar Por lo que no se le hemos podido dar directamente Ahora ya saben dónde están Tienen la info Por lo que nos reposicionamos rápido ¿Por qué? Porque queremos Insisto Aislar las fights De uno en uno No tenemos info de cuántos son Puede ser uno O pueden ser más Así que por ahora Chileamos Fileamos cargadores Renovamos el Pine Killer Que va a estar a puntito de acabarse Tenemos uno muerto ya Sabemos que ha salido del edificio principal Lo que no he entendido Dónde coño iba Creo que iba a lootear la caja de fuera Por lo que si iba a lootear esa caja Es probable que tenga compañeros Que hayan ido a lootear la caja fuerte de fuera O la caja fuerte de aquí Y mientras él Iba a lootear esta Para lootear lo más rápido posible Por lo que es probable Que haya más Aseguramos la puerta de detrás Recordemos que por ese lado hay tres spawns Y limpiamos la otra zona de entrada De los otros spawns Sabemos que tenemos dos entradas por ahí Adelantamos un poquito Intentamos seguir limpiando poco a poco Me meto por aquí debajo Para evitar si hay gente detrás Intentamos scautear esta zona Parece que no hay nada Puedes abrir las puertas corriendo En este caso está abierta y la he cerrado Pero como veis Puedes hacerlo sin parar de correr Os recomiendo hacerlo Por si se están apuntando No eres un minion Que te quedas quieto Delante de la puerta ¿Sabes? Limpiamos el balcón Parece que no hay nadie Un pick rápido aquí solo Para información Otro pick aquí rápido Solo queremos info Ahora mismo ¿Vale? Sabemos que ha luteado esta caja fuerte Le voy a cerrar esa puerta Por si hubiese una rata dentro Y siempre voy a intentar piquear Con el hombro derecho Siempre Entonces ¿Qué pasa? Que desde este spot Es mucho mejor para piquear Con el brazo derecho Aquí intento baitear un poco Porque si hubiese alguien Y me estuviese preparando Para dispararse Parece que no Ok Limpiamos un poquito fuera Desde aquí tienes un buen ángulo Ahí Si te estuviesen campeando Y parece que no hay nadie Parece Pero como no lo sé Preparamos granadita Voy a preparar Mejor la otra Esta granada sirve muy bien Para limpiar ¿Por qué? Porque puedes Tirarla Ahora se van a apartar Y es el momento En el que tú Pusheas tu granada No tienen audio Y ahora juegas lento Ahora mismo Si hay alguien aquí No sabe que yo he entrado Solo he escuchado Una granada explotar Estamos haciendo El menor ruido posible Sabemos que hay un escape Por abajo fuera Así que es el Que nos va a hacer las coberturas Intentamos limpiar ángulos Y ahora ya que estamos Aquí dentro Pum Limpiamos esquinita Cerramos todas las puertas Cuanto menos ángulos Posibles dejemos Para que nos la den Mucho mejor E intentamos limpiar allí ¿Por qué? Por si no está solo Por si el otro colega Ha ido a lootear Vale Lo hemos spoteado La cosa es que está muerto En esta dirección Por lo que lo han matado Desde allí Así que sabemos Que va a haber alguien más Vale Cerramos Y nos quitamos Otro posible ángulo No sé dónde ha venido Porque justo estaba hablando Y el marco de la puerta Porque en este juego Los marcos de la puerta Son tier 6 Entonces este pavo Me acaba de ganar un PvP Porque el marco de la puerta En este juego Por lo que sea No se puede atravesar Pues perdemos el PvP Pero Ahí hubiésemos ganado el PvP Instantáneamente Pero lo que pasa Es que el marco de la puerta Por lo que sea No lo puede traspasar Una bala del calibre 5 Perdón Entonces pues Un parguelón Con un SKS Me ha matado Me ha matado Es lo malo Es lo malo Y es Es lo malo Es lo malo Es de lo malo Eder Minas Que me han matado Gracias.